Gracias Jairo, pero esto no es el único sistema atmosférico causando preocupación. El huracán Douglas avanza hacia Hawái y tocará tierra en las próximas horas. El sistema llegaría debilitado gracias a su interacción con aguas más frías antes de llegar a la cadena de islas. Douglas alcanzó su punto máximo como una tormenta categoría 4 ayer en la mañana.